Grupo Metrópoli informa Profesor, buenos días Estamos aquí en la oficina Casi asaltamos la oficina del profesor Julio Ramírez Que es el coordinador del PRI Profesor, hemos visto Hemos sabido que andas trabajando Ahora vistes por la frontera Tanto en Laredo como en Matamoros O varias partes de la frontera ¿Cuál fue el provecho de esta De esta gira que hiciste Profesor? Buenos días, gracias por la entrevista La primera tarea que nos dimos Comentaba con nuestro presidente El licenciado Rafael González Navides Era presentarnos con los deportistas Los líderes del deporte en cada municipio En este caso la primera gira Comprendió lo que fue Laredo Reynosa y Matamoros Tuvimos la fortuna De tener un buen recibimiento Tenemos muchos amigos por allá La gente sabe de nuestro trabajo Y pues nos fuimos a dar a conocer Lo que era el plan de acción 2014 Y los programas que en este mes se van a aplicar Está bien Respecto a los deportes Profesor, ¿qué encontraste? ¿Novedades? ¿Qué les vas a implementar tu plan? ¿Tu proyecto? ¿Cómo va a seguir tu gestión Como coordinador dentro del partido del PRI? Bueno, nosotros llevamos un plan de acción A nivel estatal Unos programas Y cada municipio Va adaptando su mismo plan de acción De acuerdo a las condiciones Que la militancia Que los líderes del deporte Y las necesidades que ellos tienen Cada uno de ellos Puede variar O puede modificar De alguna manera el plan de acción Tratando de darle toda la atención Requerida a nuestros deportistas Profesor, sabemos que todos los eventos Son trascendentes Pero alguno que quieras tú en especial O que le estás poniendo especial atención ¿Me puedes decir algún evento De suma importancia que tengas Dentro del área deportiva? Claro Hace unos minutos Nuestro presidente César Camacho Presidente del Junteo Nacional Nacional en nuestro partido Junto a nuestro secretario Del Deporte Yair Gerdudy Montalvo Acaban de dar a conocer La convocatoria Del torneo Copa PRI MX Ya fue lanzada El día de hoy A las 11 de la mañana ¿Y sabes para qué fechas Y en qué lugar? Sí, nosotros Ahora ya que una vez Que fue lanzada A nivel nacional Ahora nosotros De los estados Tenemos en estos días Una duración de unos 5 días Para darlo a conocer Es muy probable Estamos ya planeando La próxima convocatoria A los medios Para que nos Brasiliten Y dar a conocer A todo el estado De Tamaulipas Esta convocatoria De la Copa PRI MX Yo creo que La vamos a llevar A cabo tentativamente Todavía le digo No estamos apenas Estamos apenas Organizando este evento En yo creo que El lunes o martes De la próxima semana Pues profesor Convencidos De que nos vas a tener informados Pues muchas gracias Te dejamos para que sigas trabajando Muchas gracias Por esta breve entrevista Grupo Metropolit Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes